Es que fíjate lo que ha pasado hoy en Madrid. Tuvieron que habilitar una morgue especial en el Palacio de Hielo porque no les cabían los muertos literalmente en las morgues oficiales que tenían. Bueno, pues hay que hacer un acto para clausurar la morgue de este pelo. Palacio de Hielo Palacio de Hielo, hombre, podía ser la alineación de hockey, ¿no? Cuadrándose la selección española de hockey. Es un palacio de hielo que ha sido, por desgracia, un almacén de muertos. Hace falta esto para la clausura de una instalación excepcional. El himno de España, los militares, la ministra de Defensa, la que llevaba la cuenta del perro de Esperanza Aguirre, hoy presidente de la Comunidad de Madrid. Gracias. 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 Gracias.